Que no pienses en eso y no adelantes acontecimientos que quedan unas horas para conocer la sentencia. Mira, Espe, precisamente por eso me he puesto en lo peor. ¿Quién cuidaría de Mario si a mí me meten en la cárcel? ¿No tienes ningún familiar? Sí, sí, está la abuela paterna, pero cuanto más lejos esté de Mario, mejor. Es que ella me tiene en su cabeza como la asesina de su hijo. Ya, pero es un familiar directo. Sí, pero no quiero que esté cerca de ella, lo pondría en mi contra seguro. Pues entonces tendríamos que hablar con servicios sociales para que se hicieran cargo de él. Yo tengo una idea mejor. Hay una persona que podría ocuparse de Mario. Ah, bueno, pues qué bien. Pues sí, ¿y quién es? Tu Espe. Yo quisiera que si me meten en la cárcel tú cuidaras de Mario. Mira, he madrugado tanto y he pasado la noche en vela pensando todo el tiempo cómo decirte esto. ¿Tú estarías dispuesta a ser su madre de acogida? ¿Yo? Pues no sé, yo no, vamos, que no sé si soy la persona idónea. Sí, sí, lo eres. Yo confío plenamente en ti. Te llevas muy bien con Mario. Y ayer me hablabas de cuánto quieres quedarte embarazada y que por inseminación no va a poder ser. Sí. A ver, yo... Tengo mucha ilusión con ser madre, pero es que de repente así, de golpe, convertirme en la madre de un chaval, no sé, es mucha responsabilidad, ¿no? Soy consciente de lo que te estoy pidiendo, no creas que no, y no me tienes que contestar ahora. Pero por favor, prométeme que lo vas a pensar. Sí, claro. Sí, yo lo voy a pensar, te lo prometo. Pero bueno, que ahora tenemos que pensar en el juicio, ¿eh? Y voy a estar a tu lado cuando el juez dicte sentencia.